Soy Odorno, quiero mandar un máximo respeto para DJ Morua Objetivo de profesión, no lo intentaron, vengo con la nueva versión, mal preparado Nuevo estilo con explosión, sincronizado, 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 has empezado Objetivo de profesión, no lo intentaron, vengo con la nueva versión, mal preparado Nuevo estilo con explosión, sincronizado, la chiguera, la sensación, profesión, obsesión Mi vocación, detonación, aniquilación, soy la explosión Soy artillero, quiere guerra cuando hablan de war Yo vengo, merda, con mi estilo, no vengo a jugar Si quieren tiros o disparos, vamos a empezar Aniquilar, voy a matar Quiero explotar, tener un talento, pura lástima, vienen a dar Starwood, guay, viene guerra, viene aquí a cantar Todo danza, lo concepto, voy a despichar No hay competencia con estilo, soy bomba, no crear Soy un gelman, con talento, vengo aquí a cantar Volve a matar, sincronizar Así es que vengan, vengo levantando al batibuay, no se sorprendan Clash, anomalías, listo a lo que ellos pretendan Por eso tarima, sin perdón, hago que pierdan Dice este artista que su música recuerdan Yo a la competencia la elimino si se enfrentan Suelten que de war jamás nunca me detengan Disparo cañón, cura bala que retengan No se sorprendan, no se sorprendan, se empezaron Objetivo de profesión, no lo intentaron Vengo con la nueva versión, yo he preparado Nuevo estilo con explosión Soy escogido por su autoridad para quebrar y derribar imperio de maldad que te quiere engañar Así que tienes que empezar a utilizar la autoridad divina que en tus manos te ha dado hoy Jehová Soy escogido por su autoridad para quebrar y derribar imperio de maldad que te quiere engañar Así que tienes que empezar a utilizar la autoridad divina que en tus manos te ha dado hoy Jehová Valientes, luchemos hacia el frente como soldados invadiendo todo aquel ambiente para demostrarle a mi gente que en este ambiente We have stopped the Lord, the Almighty One Guerra, guerra, se juntaron los ungidos proclamando la grandeza del Señor y su poder divino Esto es real, es un asunto espiritual al enemigo en su cabeza Sé que le vamos a dar, then want to destroy mi glad No me voy a tambalear, mi letra penetra esa etna, llegué con fuerza a poder inspirar de ya Aunque me quiere burlar, sé que está vencido ya La guerra, la cara, la posición, la cruz de tramar y sobre imperio de maldad Please Lord, you kill the Eden Please Lord, you kill the Eden No mata a mi, mis astrayos, king y denkin Mila life, no podrán destruirme choc Please Lord, you kill the Eden Please Lord, you kill the Eden No mata a mi, mis astrayos, king y denkin Mila life, no podrán destruirme choc Guerra, guerra, se juntaron los ungidos proclamando la grandeza del Señor y su poder divino Esto es real, es un asunto espiritual al enemigo en su cabeza Sé que le vamos a dar, then want to destroy mi gladiación DJ Morua, ey, the original Ungidos, ey, who La guerra, la guerra, se juntaron los ungidos proclamando la grandeza del Señor y su poder divino